hola amigos de youtube como están mi nombre es alejandro sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo puedes hacer dinero de una forma muy muy rápida dinero ilimitado vas a conseguir 10 millones en menos de una hora así es muy muy fácil lo primero que tienes que hacer es comprar una karim revo debes de estar en tu apartamento compras una karim revo después sacas uno de los autos que tú quieras vender o que quieras que quieras vender te recomiendo que sea el más caro que tengas y es un bugatti mucho mejor porque te van a dar 700 mil por el bugatti yo solamente tengo este carro es el más caro que tengo así es que lo voy a vender tienes que invitar a un amigo que tu amigo debe de ir de pasajero en tu vehículo y tienes que ir a los santos custom cuando llegues a los santos custom lo único que tienes que hacer es llamar al mecánico debes de dejar el menú abierto y te tienes que meter hasta el fondo hasta dentro de los santos custom ya cuando estés dentro de los santos custom lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de xbox oa la tienda de playstation dependiendo en qué consola estés este truco sirve para las dos consolas cuando te vas a la tienda de playstation o de xbox tu amigo te debe de mandar una invitación porque sabes que cuando te vas a la tienda siempre te cambia de sesión ok lo único que tiene que hacer tu amigo es quedarse adentro del coche no se debe de salir para nada y te tiene que mandar una invitación pongan mucha atención cuando cuando estamos en la tienda de xbox live voy a buscar la invitación de mi amigo y la voy a aceptar y me va a regresar como pueden ver aquí me mandó la invitación la voy a aceptar y me va a mandar al mismo lugar donde estaba debes de tener puesta la última ubicación lo que hay canales es muy importante poner la última ubicación para que te deje muy muy cerca de los santos custom como pueden ver ya regresé aquí está el coche aquí está mi amigo con el coche y como pueden ver en el mini mapa se duplicó mi auto uno de mis autos está allá afuera así es que lo que voy a hacer es que más me voy a subir este auto y mi amigo va a salirse muy rápidamente y se va a llevar mi auto que se ve en el mini mapa como pueden ver hay un auto ahí duplicado se lo va a llevar muy lejos unas cuatro o cinco cuadras de ese lugar y se tiene que bajar ok se tiene que bajar del vehículo simplemente lo va a dejar abandonado en unas cuatro o cinco cuadras muy adelante de los santos custom ahora lo que voy a hacer yo simplemente es llamar al mecánico vamos a llamar al mecánico ya que tu amigo se haya llevado tu automóvil y lo haya dejado muy lejos llamamos al mecánico y vamos a pedirle al mecánico que nos traiga la cara y un revo que compramos al principio de este truco cuando el mecánico nos traiga la calle un revo tú rápidamente ahorita que vas a dar cuenta cuando le doy aquí por ejemplo que me traiga la calle un revo rápidamente el épico lo que viene siendo la crucecita para que pueda vender este vehículo te doy vender y me están dando el precio completo pero no lo voy a vender luego luego tengo que esperar en la parte de abajo a que salga un circulito vamos a esperar que salga un circulito luego tarda tardamos 10 segundos como pueden ver ya salió el circulito vamos vamos a esperar que termine el circulito y lo vamos a vender a precio completo si tú tienes un bugatti vas a apuntar 700 mil dólares si tienes este carro pues solamente me dan medio millón de dólares ahora lo que tengo que hacer simplemente es regresar nuevamente a lo que viene siendo mi garaje para que se den cuenta que el carro que acabo de vender va a aparecer en mi garaje ya se duplicó y ese carro se quedó en mi garaje para que lo vuelva a vender esto lo puedes hacer ilimitadas veces ok lo que tienes que hacer nuevamente para empezar otra vez todo es comprar te atacar en revo sacar el vehículo que vas a vender invitar a tu amigo y así le vas a estar haciendo ilimitadas veces yo con esto me despido espero te gustar este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like y tu comentario yo soy alejandro y nos vemos en un próximo video bye